Han venido a todos, cuantos ministerios han venido desalentados Diciendo que ya no se puede por los problemas que ha llegado en tu matrimonio Pero yo vengo a decirte en el nombre de Jesús Soporta, soporta, aguanta, aguanta Porque no estás solo Si ya no has sentido nada de la presencia de Dios Lo vas a volver a sentir como en aquel día Cuando fuiste bautizado por el Espíritu Santo Lo vas a volver a sentir como sentiste en ese primer día La presencia del Espíritu Santo Quizás por las deudas que estás pasando Te has alejado de la presencia de Dios Quizás por las deudas que estás pasando Has dejado tu oración, tus ayunos La búsqueda, la presencia de Dios Porque hay corazones aquí, dice Dios Que han pasado eso, y están pasando eso Y anhelas en tu corazón volver a sentir Anhelas en tu corazón volver a sentir Tiene libertad, tiene libertad, tiene libertad, tiene libertad Más, más, más Juego Juego Es juego Es juego de Dios Es juego de Dios Es juego de Dios Adoración no solo es cantar Adoración es recibir la unción del Espíritu Santo Oh Disfruta, 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 disfruta Disfruta la gloria de Dios No ven esto, están en este lugar De la libertad al Espíritu Santo por favor De la libertad, de la libertad, de la libertad En la gloria mayor, en la gloria mayor En la gloria mayor que se derrama en este lugar En la gloria mayor que se derrama en esta casa En la gloria que se derrama en estos ministerios Que vemos en este lugar Hay solistas, hay cantantes, hay predicadores Hay pastores, hay músicos Más, 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 más Donde pondrás tus manos Sobre el enfermo y el enfermo va a sacar ¡Lamá, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Señor, Señor. Sala vez. Sala vez. Papá está sanando tu alma, está sanando tu corazón. Camino, paz. Señor, Señor Vamos, Él está sanando tu espíritu, vamos Sáname ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Vamos a reclararlo! Y en tu nombre hay poder ¡Vamos! Y en tu nombre hay poder ¡Vamos! ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! Hay poder en el nombre de Jesús Papá, tomarnos de la mano Papá, aquí están mis manos Papá, aquí están mis manos Hay momentos, Señor, en la vida que ya no podemos más Yo como siervo tuyo, Señor Hay momentos que ya no puedo más Soy ser humano, papá Papá, pero solo tú hubiese ayudado Cuando su eternidad quería acabar con todo Dios Tu mano de poder estuvo ahí para levantarnos una vez más Y el poder en tu nombre, 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 el Espíritu Santo ¡Ay, que es el corazón de tu pueblo! ¡Vamos, vamos! Entrega tu corazón en las manos de Dios Entrega tu corazón en las manos de Dios Entrega tu corazón en las manos de Dios ¡Vamos! Entrega tu corazón en las manos de Dios ¡Viene, papá! ¡Toma el control, papá! Si alguien te ha dicho que tú nunca vas a llegar a nada No le hagas caso Si alguien te ha dicho, Pastor Que la obra no va a crecer, no le hagas caso Ministerios que estamos en esta noche Si alguien te ha dicho que nunca vas a prosperar No le hagas caso Yo vengo a recordarte que no fue un hombre que te haya amado a ese ministerio Que no fue una mujer y que te escogió a ese ministerio Fue la gracia y misericordia de Dios Y si Él te ha llamado, Él te va a tener que ayudar Y si Él te ha llamado, Él te va a tener que sostener Y si Él te ha llamado, Él te va a tener que abrir las puertas que ha dicho que te va a abrir Vas a volver a ver la gloria de Dios una vez más Te lo vengo a decir en el nombre de Jesús Tú que tienes a alguien ahí en casa postrado en esa cama Vamos declara esta palabra conmigo Que hay poder en el nombre de Cristo para sanar Hay poder en el nombre de Cristo para sanar Esa enfermedad se da en el nombre de Jesús Ese dolor desaparece en el nombre de Jesús Mujer que estás en ese lugar Y el médico te ha dicho que no puedes tener un hijo Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús De que hay poder en el nombre de Cristo Lo que el médico te haya dicho No va a impedir la gloria de Dios en tu vida Lo que el médico te haya dicho No va a impedir la gloria de Dios en tu corazón Cuántos corazones en esta noche Le hemos fallado a Dios Escúchame, cuántos corazones en esta noche Le hemos fallado a Dios Reconocemos Que tenemos nuestras debilidades Usted va a decir Ah hermano José Y no que siervo de Dios Claro Yo soy de carne y hueso Yo soy ser humano como usted también Pero vengo a decirte No te afaltes de la presencia de Dios por favor No dejes al Espíritu Santo de Dios por favor Él no te ha hecho nada para que tú lo abandones Él no te ha hecho nada No ven señorita para que tú lo dejes a un lado No, no, no Aléjate del pecado Aléjate del error Aléjate de los vicios Aléjate de lo que te aparta de la presencia de Dios Pero nunca, nunca, nunca te apartes de la presencia del Espíritu Santo de Dios Nunca te apartes de la presencia del Espíritu Santo Él está aquí 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 Salve el sol, sigue el pecado, a que la se perdió Mira el portero de Dios, tu alma con los campos llenará tu amor Mira el portero de Dios, tu alma con los campos llenará tu amor Mira el portero de Dios, tu alma con los campos llenará tu amor Mira el portero de Dios, tu alma con los campos llenará tu amor Mira el portero de Dios, tu alma con los campos llenará tu amor Mira el portero de Dios, tu alma con los campos llenará tu amor Mira el portero de Dios, tu alma con los campos llenará tu amor El Espíritu Santo de Dios El único que está contigo en las buenas y en las malas Se llama Espíritu Santo de Dios Si estás triste y falta en ti mal 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 Y nos la doy Si estás triste y falta en ti mal ¿Cuántos corazones tristes hay en esta noche? Yo sé que sí lo hay No me dejará mentir, yo sé que sí lo hay En cierta oportunidad de una actividad No, no es que yo tenía problemas, no es que yo estaba pasando otras cosas ¿Sabe lo que no tenía? No tenía dinero ni bolsa Si esta noche esta noche? ¿Por qué no tienes un trabajo? Porque llama a tu esposo Porque llama a tu esposo de allá de la Unión Americana y te dice Mi amor, mi amor, mi hija, mi amor No tengo trabajo No tengo trabajo No tengo trabajo, no tengo dinero Pero sabes, si le has sido fiel a Dios Si has honrado a Dios Y si lo estás haciendo Yo vengo a decirte con todo mi corazón No te desesperes por favor Tú que estás allá en la Unión Americana Parón, mujer No te desesperes No te desesperes si ahora no tienes el trabajo que has alejado No te desesperes si ahora no cuentas con la capacidad para levantar tu casa Si estás en aquel país Valora, honra a Dios, busca a Dios Y vas a ver como Dios te va a bendecir Vas a ver como Dios va a empezar a abrirte puertas Lo que tú no has imaginado Y era mi voz de ser 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 Y fue que yo Chao geço ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y si usted está en este lugar es porque ama al Espíritu Santo de Dios Pregunto a alguien vino por su milagro que esta noche ¡Gracias! Escucho a alguien vino por su milagro que esta noche Vamos, levante su mano, dígale, papá, yo vengo a recibir mi milagro Papá, yo vengo a ver tu gloria en esta noche divina, papá Papá, yo vengo a ver tu gloria en esta noche, Dios Más de la presencia de Dios, vamos, recíbelo pues, vamos, recíbelo pues Vamos, llénate de la gloria de Dios Vale la pena, estamos en este lugar Nosotros hemos venido de cinco horas de camino Pero vale la pena que vemos la gloria de Dios en esta noche Y ese es el anhelo de nuestro corazón Ese es el propósito de nuestro corazón Tocar el corazón de Dios a través de la adoración Tocar el corazón de Dios a través de la alabanza Poder tocar su gloria, poder ver al enfermo sanarse Más, 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 más Rámate Espíritu Santo Rámate Espíritu Santo Él está pasando ahí en tu lugar Él está ahí, 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 Él está ahí Él está ahí contigo, Él está ahí contigo, vamos a ver Él está ahí contigo, Él está ahí contigo, Él está ahí, Él está, Él está, Él está, Él está Más, 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 más Hay matrimonios que se están restaurando en esta noche Hay matrimonios que se están restaurando en esta noche Hay matrimonios que están siendo restaurados A gloria de papá Hay matrimonios que están siendo restaurados En esta noche Tú que has venido en esta noche Y tú sientes que tu matrimonio ya no se puede Vamos esta noche es para ti Tu matrimonio está en las manos de Dios Dios lo va a restaurar totalmente Dios va a traer paz en el corazón de tu esposo Padrón Dios va a traer paz en el corazón de tu esposa Más 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 Que presencia de Dios Que presencia de Dios Muévete Espíritu Santo Muévete Muévete Espíritu Santo Muévete 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 Yo quiero ver en mi lado de mi casa Yo quiero ver en mi lado de mi familia Yo declaro esa palabra de sanidad Ahora en el nombre de Jesús Para mi casa, para mi hogar, para mi familia Sanidad total Señor Hemos visto como has curado el cáncer Porque no lo puedes hacer ahora Señor Nos seguiremos declarando mientras tú nos despidas Señor Que el enfermo ya tendrá que sanarse Que esa diabetes se tendrá que ir de esta vida ahora Esa diabetes que te atormenta día y noche Y te hace desesperar, te hace pensar un montón de cosas Y tú dices que no hay cáncer ¡Vamos! ¡Repertemos en el nombre de Jesús! ¡Vamos! 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 Te hay Te hay Que está levantado Te hay ¡Vamos! Que se oiga, que adoro, vamos pueblo de Dios, y siempre Que adoro A la reina de los ojos, que adoramos Desde el vacío, mi boca, levantando su boca Y adoro Que recifitas al Espíritu Santo en el Espíritu Santo Y que en Espíritu Santo tomaré Y toma tu vida Estamos terminando, vamos Y toda situación que trompe Y toda tu vida Levanta tu voz y lo que amo Te amo Y lo tomó a los pueblos abajo Y lo tomó a los pueblos abajo Te amo Y lo tomó a los pueblos abajo Te amo Te amo Y gracias Y gracias Por ayudarme Por agradecimiento Vamos Y por ayudarme Pueblo de Dios Declaro conmigo Y volte Como una última vez Decimos Y gracias Y por ayudarme 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 Si no permites mañana seguiremos adorar La noche para todos Gracias por ver el video